¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Por qué hacer zumbas? Se me da de pena Muchos días vuelvo al colegio para las funciones, los recitales, las clases de puertas abiertas de mis hijos ¿Mamá? Y siempre llego tarde Y luego están las asambleas de la AMPA, el voluntariado, las reuniones con los profesores ¡Joder! La señorita Wiggins no me puede ni ver Cada día me siento la peor madre del mundo Y me desahogo en el coche Luego llevo a los chicos a clase de piano, a partidos de fútbol, a clase de danza, a citas con el médico y hago la compra diaria Esa tía parece que tenga la vida solucionada Pero yo no hago más que cagarla constantemente Aún así, me encanta ser madre Cariño, aquí tienes tu sándwich de pavo ecológico y dilante en tu crema de cacahuete, sin cacahuete ¿Cómo que no lleva cacahuete? No tengo ni idea Cielo, toma el trabajo de historia de Estados Unidos que te he hecho Te quiero Te quiero Por favor mamá, no tan alto, por Dios Chicos, os quiero un montón Y ellos me odian Hola Amy Hola chicas Oye, no sé cómo lo haces Amy, te separas todo el día de tus hijos y vas al trabajo Eres muy fuerte Sí, gracias ¿No les echas de menos? Claro, pero también tengo que ganarme la vida Ya Chicas, lo siento, tengo que irme, ya llego tarde al trabajo Bueno, tú siempre llegas tarde Es verdad, últimamente es lo único que se me da bien Hasta luego Hay que ver lo duro que trabaja Dios, hay que ver lo duro que trabaja Eso ya lo he dicho yo, Vicky ¡Gracias! 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 ¡Gracias!